Nick, te debo una explicación. No hay nada que explicar. Pero quiero hacerlo. Oye, no seré el primero que se enamora de una chica, descubre que es hija de un científico secuestrado y la pierde cuando ella se encuentra con el gran amor de su juventud al que no veía desde que vivían en una isla desierta. Y ahora ese es el cabecilla de la resistencia francesa.